Con los resultados casi al ciento por ciento escrutados, si queremos visualizar físicamente la votación que respaldó a cada candidato a nivel nacional, tendríamos un país dividido. Las seis provincias de la costa y sucumbíos en la Amazonía respaldaron a Andrés Arauz, mientras que toda la sierra, Galápagos y las cuatro provincias amazónicas restantes apoyaron a Guillermo Lazo. Y ese voto está expresado fundamentalmente en el apoyo mayoritario de la clase media, de los movimientos, de los pueblos indígenas, los jóvenes y mujeres que veían en el correísmo, en la llegada del correísmo, un riesgo y un peligro para la democracia. Según Aguinaga, el resultado de la votación no necesariamente tiene un componente regional, pues Arauz es de la sierra y Lazo de la costa y los apoyos fueron invertidos. Más bien, eso refleja que el voto rural en la costa, por los ofrecimientos que habían, uno, el ofrecimiento de los mil dólares, y dos, son sectores más populares que son más maleables al ofrecimiento o a la compra del voto. Fausto Camacho, en cambio, destaca que la votación que obtuvo el candidato Guillermo Lazo, al punto de superar en más del ciento por ciento, la cantidad de votos que consiguió en la primera vuelta, no son de él. Hay una votación eminentemente anticorrea, ¿no es cierto?, que se expresa de esa manera. Pero los votos conseguidos por Lazo en la segunda vuelta no tienen precedente ni en el Ecuador ni en la región a Punta Guinaga. Se produce este crecimiento exponencial, siendo el primer caso que hay en América Latina en el sistema de ballotage, que una persona que haya perdido en primera vuelta con una distancia de más de diez puntos de diferencia, llega a revertir este resultado. Camacho observa que el llamado al voto nulo por parte de la dirigencia indígena sí tuvo eco, pues el histórico de segunda vuelta casi se duplica a nivel nacional, y en Azuay el voto nulo ocupó el segundo lugar después de Guillermo Lazo. Hay un crecimiento del voto nulo del diez por ciento al diecisiete por ciento, es decir, siete por ciento, que es más de medio millón de personas, se sumaron a esa expresión de voto nulo de la primera vuelta electoral. Estos resultados traducidos al campo político y de gobernabilidad, según Aguinaga, le obligan al presidente electo a abrir su gobierno a otros sectores. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas.